No cabe duda que Halloween es una de las celebraciones más populares en el mundo. El salir a las calles disfrazados a pedir dulces no surgió de la nada. Como todo, tiene un origen, el cual, para muchos es desconocido, no teniendo presente el trasfondo oscuro que lleva consigo dicha fiesta. Y sobre todo, no saber quién es el responsable de que mucha gente la celebre, tal cual y como la conocemos hoy en día. Todo comenzó con el pueblo celta, entre los años 700 y 600 a.C., ubicado primordialmente en el norte de Europa, en los países de Irlanda, Escocia, Gales y Francia. Los celtas tenían un calendario dividido en dos, la parte luminosa y la parte oscura. El inicio de la mitad oscura era el primero de noviembre, el cual daba comienzo al año nuevo de cosecha. Sin embargo, los celtas empezaban su celebración un día antes, es decir, el 31 de octubre, ya que ellos consideraban que la participación de esta fiesta era un asunto de vida o muerte. La fiesta de ese día se llamaba Samhain, donde los espíritus de los muertos de otras realidades podían entrar en la nuestra, y los vivos podrían entrar en esa realidad y perderse también. Lo sobrenatural controlaba lo natural. Se creía también que los duendes, gatos negros, hadas y demonios de toda clase rondaban la tierra. Era el tiempo de apaciguar a los poderes sobrenaturales, que controlaban el proceso de la naturaleza. El velo entre la vida y la muerte estaba en su punto más delgado, y vivos y muertos podían mezclarse. En ese día, los sacerdotes druidas iban de casa en casa a pedir alimentos para su propio consumo y ofrendas para sus deidades. Si las personas no les daban lo que solicitaban, los sacerdotes maldecían el hogar y algunos de la familia, según diversas fuentes, incluso llegaban a morir. Para ello, los pobladores colocaban nabos y encendían fogatas para ahuyentar a los espíritus que, supuestamente, también visitaban los hogares. Los druidas celtas llevaban consigo un nabo ahuecado con una cara tallada que representaba el espíritu demoníaco, fuente de su poder y conocimiento, siendo esto el antecedente de las calabazas ahuecadas con caras talladas que vemos en las fiestas de Halloween. En dicho día, ellos construían enormes hogueras sagradas donde la gente se reunía para quemar cultivos y animales como sacrificios a las deidades celtas. Durante la celebración, los celtas usaban disfraces que generalmente consistían en cabezas y pieles de animales. Ahora bien, es importante hablar de los romanos. Ellos tenían un festival conocido como Lemuria, el cual culminaba el 13 de mayo. En ese día, según ellos, los espíritus de los fallecidos salían y asustaban a las personas. Para reprimir a los muertos, los romanos vertían leche sobre sus tumbas o les ofrecían pastelillos. En el año 609 d.C., la iglesia católica adoptó el Lemuria, convirtiéndolo en el Día de los Santos. El fin era honrar a los muertos, cristianos sagrados que no tenían un día especial de celebración. Para el año 835 d.C., el Papa Gregorio IV cambió la fecha del 13 de mayo para el 1 de noviembre. Se cambió el nombre de la celebración y la denominaron como All Hallows Day, lo cual significa Día de todos los santos. Por consecuente, al 31 de octubre se le llamó La Víspera del Día de todos los santos, que en inglés se traduce como All Hallows Evening, abreviado se llegó a decir All Hallows Eve y finalmente, concluyendo con el nombre de Halloween. Y efectivamente, el creador de la fiesta de Halloween fue la Iglesia Católica. Misma Iglesia Católica que actualmente advierte sobre la celebración de dicho evento, diciendo que no es una fiesta inocente debido al trasfondo de ocultismo y de anticristianismo que lleva consigo, y en sabiendo que dichas bases de costumbres paganas importadas, así nombradas por el catolicismo, las terminaron adoptando ellos y readaptándolas, por no decir que las disfrazaron. Al adoptar el de Muria, el catolicismo, imitando a los celtas, restableció la tradición de dulce o truco. Los niños salían para pedir pasteles para las almas, a cambio, ellos oraban por los atrapados en el purgatorio. Posteriormente, el catolicismo agregó una fiesta más, el Día de Todos los Muertos, celebrado el 2 de noviembre. En esta fiesta, se honraba a los que partían y se intercedía por aquellos que estaban en el purgatorio. Es importante mencionar algunas cuestiones que pueden resultar de cierto modo curiosas, con todo el trasfondo histórico. Coincidencia o no, el 31 de octubre es una fecha muy importante para el satanismo. En la Biblia satánica, escrita por Anton Sandor Lavey, en la página 112, se dice que las tres celebraciones principales de Satanás son el cumpleaños de uno mismo, la noche de Valpurgis y Halloween. Se dice que el objetivo principal del catolicismo, al haber traído Lemuria, era honrar a la muerte. Y si nos metemos un poco más a fondo en por qué lo hizo, se tiene el argumento del tercer mandamiento, santificar a las fiestas. Y qué mejor que haber cristianizado Lemuria, junto con tradiciones del Samhain de los Celtas, y transformarlo en la celebración de Halloween, con el objetivo de promover la inmortalidad del alma, sin importar que las fiestas que adoptaste, tengan bases que van en contra de tus pensamientos, y de lo que se dice que se profesa en estas. Ahora bien, querido espectador, ¿tú qué opinas del tema? Con mucho gusto te leeré en los comentarios. Si te gustó el video, te agradecería mucho el de des pulgar arriba. Asimismo, te suscribas a este canal, lo cual es totalmente gratis, y actives la campana de notificaciones en la opción que dice todas, para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Por último, compartir mi contenido con tus familiares, amigos y amigas, para seguir aumentando esta nueva comunidad en YouTube. Y sobre todo, no dejar de indagar en lo inédito. Te ha hablado. La esencia de lo desconocido. Mi más cordial saludo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!